El hogar de paso del municipio, el cual alberga animales abandonados, maltratados y callejeros, se fortalece gracias al trabajo del Grupo de Animalistas y la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Es de esta manera que el municipio de Sonzón es uno de los referentes en la región en cuanto al manejo de los animales que son abandonados o maltratados y van al hogar de paso. El día de hoy estamos haciendo una brigada de esterilización como ya es común aquí en nuestro hogar de paso. Son unas jornadas donde participa la comunidad en general. Las personas tienen la oportunidad de acercarse a la oficina de Sarima a pedir su turno con el fin de que disminuyamos un poco la reproducción descontrolada en el municipio que también nos va a servir para temas de mejoramiento en la tenencia responsable de las mascotas y en el abandono de los animales. Las cifras son muy alentadoras. Este año llevamos ya en lo corrido del año 400 cirugías, cumplimos hoy. El año pasado fueron 1.350 y los cuatro años anteriores fueron alrededor de 5.000 cirugías de esterilización. En este albergue, en este hogar de paso, pues tratando de cumplir las normas vigentes, la ley 2054-2020, que obliga a los municipios a tener un hogar de paso o a por lo menos apoyar a las personas que lo tengan, hemos entregado en adopción gran cantidad de animales. Podemos hablar de que este año llevamos casi 50 animalitos que se han entregado en adopción y también tratamos de recuperar los que se encuentran en la calle. No obstante, a las buenas cifras en cuanto a adopción en el municipio, señala Mauricio Jiménez, que todavía abandonan perros y gatos en Sonzón por parte de personas que no han entendido las responsabilidades que implica tener una mascota. Tengan en cuenta que es una responsabilidad para toda la vida, si lo va a poder tener, si tiene los medios económicos, si todos los integrantes del núcleo familiar están de acuerdo, entre otras cosas que hay que mirar para que cuando se lo lleven no vuelvan aquí o no lo tengan que abandonar a las calles, como nos ha pasado mucho en el municipio. Se ha visto en estos días mucho abandono, mucho abandono de los caninos, pues no podemos decir que directamente es de aquí el municipio, porque igualmente tenemos otros municipios muy cercanos. Entonces la invitación es a la comunidad de pronto denunciar a Policía Ambiental sobre el abandono de estos animales en el municipio. El de usted lesionarlo, causarle una herida, no darle un techo digno, no prestarle atención médico-veterinaria, eso se considera como maltrato. El tener un animal no es solamente tenerlo como una cosa, el animal se considera un ser sintiente mediante la ley 1734 de 2016. Hay que entender que tenemos que ser responsables con nuestros animales. Además, informa la Policía Ambiental a los dueños de Equinos que dentro de la norma está prohibido que estos sean dejados sueltos en vía pública. Esto igualmente puede acarrear sanciones.